¡Cuidado, Kaila! ¡Cuidado, Kaila! ¡Muy bien! El señor Darwin Ramos. Vicentito, noche de eliminación. Tremendo tema, chalaco. Ahora vamos a ver qué pasa, qué nos dice nuestro jurado. Comenzamos ahora con el señor Fernando Arras. Darwin, creo que hoy día has tenido mucha energía, mucha energía, bien, por la canción que lo amerita. Ahora, has hecho un desplazamiento escénico interesante, muy bueno. La imitación ha estado ahí. Ha habido momentitos que te ha faltado precisión en la imitación y en la afinación. Muy bueno. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen. Muy bien, efectivamente, saliste con mucha más energía. Eso está bueno. Hay que tener cuidado también y hay que dosificarla, porque a veces por esa emoción decimos voy a salir con todo y después en el momento de cantar ya no tenemos el aire porque ya lo gastamos corriendo y haciendo todos los movimientos que has visto y ya no tenemos cómo colocar mejor la voz. Y ha habido algunas desafinaciones. Hay que tener cuidado con eso, de poder dosificar bien la energía, que ha estado bien la energía, pero hay que chequearla para que no nos juegue una mala pasada. Eso y después me ha gustado la presentación. Creo que hemos perdido un poquito el timbre de Vicentico por algunas partes de la canción. He escuchado tu voz por algunos momentos y bueno, hay que seguir trabajando. Vamos por ahí. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Dice que está raspadito, dice. Raspadito. En el video en vivo lo canta así, raspadito. En el video, en el video de referencia. Ah, ya, está bien, mucho bien. Gracias. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Y es efectivamente el video de referencia con el que nosotros comparamos siempre las presentaciones. A mí también me parece que ha salido con mucha energía. Y eso está bueno, está bueno que los participantes pongan mucha energía en el escenario. Sin embargo, creo que hay una diferencia entre lanzar una flecha y dar en el blanco y entre lanzar 60 flechas a ver cuál atina. Y creo que hoy día, en ese sentido, tu energía ha estado un poquito desbocada. Creo que el nivel está bien, pero tienes que saber dónde emplearla. Porque si no, se te va un poco la voz, te quedas sin aire. Y no vemos la energía de Vicentico, sino la energía de alguien que está tratando demasiado. En cuanto al timbre, es una canción complicada porque la cantaba un poco más de joven. Entonces, yo sí he sentido que el timbre no ha estado muy preciso. Como que no te decidías si era la invitación que habitualmente hace, la más de joven, tu voz y por ahí. Y efectivamente, sobre todo en los ojos, ha habido desafinaciones. Y a mí me preocupa que hayas cambiado la letra de la canción por un tema de consistencia del concurso. Bueno, has dicho, o sea, la canción dice Pelado, sé que sos un pelado bocón. Y creo que te has, creo que se te ha hecho así de gritarlo. Y has dicho, creo que soy, has dicho, me parece que te ha dicho Sé que soy un pelado o, cuando deberías haber gritado Pelado, sé que sos un pelado bocón. Este... Fernando, Fernando. Yo lo que pido es lo siguiente. Era así, pelado, sé que sos un pelado. Bocón, bocón. Porque está claro que no me lo estás diciendo a mí. No, eso no está claro. Eso no está claro. Sí está claro. Es parte de la actuación. Es parte de la actuación. Y yo le tengo que exigir a ti que lo hagas como lo hace Vicentico. Que no te chupes y me cambies la letra, porque te da miedo decirme eso porque yo me fuese a molestar o lo que vaya a opinar el público. Eso debería importarte lo que a mí me importa. O sea, tres espárragos, nada. Tendrías que hacer tu show bien. Bien, Vicentico. Bien, Vicentico. Si hubiera sido Vicentico, hubiera dicho la frase como debería ser. Muy bien, señores del curado. ¡Oh! ¡Oh!